Pero puedes hacerlo mejor, ¿verdad? Sí, podemos hacerlo mejor ¿Verdad? ¿Verdad que podemos hacerlo mejor? Venga Siguiente Pero, pero, ¿cómo? No entiendo yo Hombre, peor sí, podríamos morir La ronda 3, ¿no? A ver No tenemos de nada, en realidad Los embacuadores devuelven Un 40% de daño Esta Esto tiene que ser Tocho, ¿no? Para ser tan caro Digo yo, ¿eh? Demasiados curanderos Tienen De 5 Dos son curanderos Demasiado Se le ha regado, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? Vampirismo De momento no tengo nada Los tanques reciben Un 30% de su velocidad de ataque, vale O vaya a eso Vamos a intentar buffar siempre lo mismo Yo es que si no me pagan Yo es que si no me pagan No me pego con ganas O muy mal Lucha por tu vida Esto, ¿qué es? Evasión Las maos tienen un 30% Pero vida de qué Madre Esto O Respons centrales ¿Qué es? Os Algunos News Perdón O ¿Qué es? ¿An el no me llega para la próxima somos 10 vale, yo creo que vamos a ganar esta tengo pero la gente porque tiene cosas tan tochas no lo entiendo les está bufando míralo, tiene un Jackie Chan como es posible eso de donde sacan esas cosas esto está mañado esto está mañado que tenemos gastan en mejoras pero exagerado y les salen mejoras de todo porque vamos yo estoy intentando combinar pero fíjate que solo me ha salido este esto que es todas las unidades tienen que perder vale, vale, por qué no me ha salido tantas veces ya que habrá que darle digo yo claro, pero si es aleatorio y no sale lo que yo tengo mira ves, por ejemplo este ya tengo uno este a mí en la otra no me ha salido este me ha puto destrozado antes y esto tampoco me ha salido en la de antes sabes ves esto a mí no me ha salido antes ahora no me ha salido una puta mierda ahora yo a este tío no lo he visto antes en la run de antes yo creo que me revienda se me ha muerto el de la sierra vaya no, no lo mato yo esos son dos novatos creo si, si lo buffo por combinación tiene que ser con armas diferentes si no me salen armas diferentes no puedo no puedo subir esto o sea, fíjate que estos tengo dos tengo dos porque de estos han salido dos diferentes y de estos han salido dos diferentes pero si no me salen no puedo hacer nada sabes es como aquí si ahora no me buffea lo que tengo dos estoy jodida you know tengo de uno o de ninguno entonces a que le doy al que tiene de uno o a esto claro es que es random quizá hay que aguantar y mejorar al principio o algo a ver que tenemos aquí nada bueno esto esto que es todas las unidades explotan al morir esto la fecha para subir lo que pasa que gasto de esto puedo mejorar para que tengan más maná para que sea más barato la venta pero es que yo esto no lo veo o sea seguro que es buenísimo pero en este modo no lo sé esto es nuevo veis esto a mí antes no me ha salido ahora aquí tengo tres eso a mí antes no me ha salido ahora tendría los tres pero no tengo suficiente bueno joder los de la sierra ¿a que me los mata a todos? menos mal me ha el tridente yo no debería tener dos de mutación ahora de esto a ver esto que es tus escrimistas han 30% de aturdir a los enemigos adyacentes esto tengo uno tus luchadores ralentizan al ataque enemigo las torres las torres dan 100 de maná tengo 24 belleza mayonesa voy a ir con todo con estos ahora no me saldrán ya verás ahora no me saldrán los escrimistas esos magos como se llaman los tentaculistas no me van a salir ya verás ¿qué te digo? ¿de esto tengo? no tengo curandero tengo este ¿no? sí y de esto tengo ¿de esto no tengo? es otro esto lo tengo repetido pero claro es que esto me eche mucho ¿no? y esto sí que tengo uno tío vaya mierda no me ha dado nada no sé si coger el curandero por si acaso porque solo tengo uno vamos y total somos muchos pero muy dispersos yo la nevera esa no la he visto yo no he visto al tío de la nevera vamos peor que antes vamos peor que antes es complicado ¿eh? los tankes reciben 30% de salud chispas a la torre cada vez que se usa un habilitado humano provocan a la sala entera la duración se reduce a la mitad los embacadores extienden el daño recibido durante 4 segundos yo la nevera no la he visto los equimistas pueden aturdir durante 1 cada 13 segundos ahora ¿qué es esto? traja amarillo otorga la habilidad puñeta hostia ¿y esto? atún ¿y esto? torreta el pretzel este no tenemos ninguno y el atún tampoco hostia el atún pero eso no puede cortar a nadie y esto tenemos uno quizá deberíamos coger este así tenemos dos ¿no? ahora tenemos dos y esto tenemos otro y si lo pillo y ya está es que yo creo que de esta ronda no vamos a pasar tenemos cuatro de estos cuatro lumbreras pero que es eso pero que tienen krakens ¿ese es mío o suyo? pero eso es inmortal o sea me van a matar yo creo que esto no se lo puede matar mira esto pero si tienen un culto aquí ¿cómo se hace esto? no puedo no puedo matar no puedo matar a los magos priorizan a la mierda esa pero ¿cómo se hace eso? yo no entiendo eso era el culto de la nos han timado o sea eso era un culto pero literal además ¿era uno de la máscara un mago y no que era el otro? yo quiero este máscara capucha en a uno de la máscara pero de la máscara nosotros no hemos visto a nadie este juego no quiere que ganemos yo no entiendo por qué ¿esto qué es? ya ves tú que mejor ha mandado ¿hola? y ahora acabo de gastar sin querer se me ha regado ya la máscara que parece carnaval si esa la he visto pero una máscara que parece de esta de 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 V de Vendetta que por cierto hoy es 5 de noviembre ¿esto qué es? la clase 30% de la velocidad de ataque venga vale vamos full tiradores ¿vale? el marca vaga a ver el marca llaga pone no vaga llaga ¿no? bueno a ver el marca vaga me gusta pero creo que pone pero creo que pone llaga vamos a por tiradores y a por lumbreras ¿vale? no se ha enterado no pasa nada vale tienen a un pavo de estos mejora la tienda nueve piezas mierda le he puesto lo mismo ya lo he liado ya nos van a matar muertísimos estamos muertísimos hemos dicho que vamos con todo a tiradores y lumbreras yo sigo sin ver la nevera y Esto no tenemos nada De esto tampoco Nivel de tienda 2 Creo que somos poquitos Pero bueno Otro con la nevera Pero what the fuck Ganamos nosotros Pero no penséis que muy sobraos No penséis que muy sobraos Vale Vale ¿Esto qué era? 30% de aturdir al enemigo Gastón Esto No tengo a nadie de estos Girador Mierda Ya lo tenía ese La nevera Por fin Coño ¿Sombrero tengo? No, no No me he llamado Me cago en la madre Que me parió Vale Vale Lo que hace la gente Es mejorar la tienda Fullísima ¿No? Y ya está Ojalá Y esta Boba Moon ¿Cómo? Tiene una Sailor Moon ¿Habéis visto? Tiene una Sailor Moon Vale, a ver ¿Esto qué es? Cada vez que se usa una Sailor Moon Cada vez que se usa una habilidad en humanos Uno pone talazar Recibe 50 de daño Todas las unidades explotan al morir Esto Quiero ser que Lo de la Sailor Moon O la nevera Y esto Cada 5 segundos Se hace que se ha estado en daño Por 2.30 de maná No se nada Esto Shaiji No veo mi amor Shaiji Amor La Sailor Moon Mírala La Sailor Moon Powerful Deseo concedido Oh mierda No me llega pa' esto Deseo concedidísimo ¿Puedo cambiar esto con alguien? La potras Pero literal Literal La tía A ver ¿Qué haces? No Tú ya has gastado tu deseo Olo 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 Pero Y ese pistola que es Pero que nos ha reventado ¿Lo habéis visto? Vamos a ver Que ya lo he visto antes Que estas son las mutaciones Lo que gasta es esto Que ya lo he visto Lo he visto antes Esto Que paliza gitana Hola Digo solo tiene 3 Solo tiene 3 pero que 3 Solo tiene 3 pero que 3 Solo tiene 3 pero que 3 Verdad Esa gente debe llevar 300.000 horas en el juego Porque si no Mira Es esta Esta no lo tengo Tampoco 3 y 19 22 No me lleva Este lleva algo Larichu no lleva nada Un ninja Larichu es la aguda A ver que tal Pero otra vez Tienen Tienen El culto Loco Claro pero no vale Mira 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 el rockero Ese es el metal hell singer Pero como lo hacen Powerful Tiras corazones Pero esto como lo hacen Tío Nos están humillando Todo el mundo Todo el mundo Tiene builds épicas Y cosas súper tochas Nosotros siempre vamos 13 pasos por detrás Tiro con la cena Con mucha fuerza Pues con tanta fuerza No los has tirado Que nos han matado Es que yo creo Que el crack en ese O no se Es que no he mirado La verdad no se si se muere Quizá debería haberlo señalado Es que no hacéis cosas Haced cosas Claro La culpa es de los demás Que no hacen nada Tío Menuda gentuza Que no hacen nada Así no se puede No se puede No se puede